Oye, porque no hay más peso, en la gran incidia Oye, porque vivo, que le dais Especial, no me venía, pues mi piel es de la presa Y yo me lloré, que no se lloró Porque yo me fui a la parte, me lloró para tu equipo Tu amor y es la derrocción, es mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!